Los expertos señalan que si puedes encontrar tu nombre en este acertijo, tienes un intelecto superior al promedio, tu cerebro es un músculo y como cualquier músculo, es importante ejercitarlo y mantenerlo en su mejor forma. Después de todo, es un órgano muy vital. Una vez que ya no estás en la escuela a menos que leas mucho por tu cuenta, puede ser difícil obtener el ejercicio mental correcto o incluso lo suficiente. Diferentes partes del cerebro se ejercitan cuando haces diversos rompecabezas. Los crucigramas son buenos para desafiar el lenguaje y las áreas de memoria de tu cerebro. Si eres de los que le gusta más un rompecabezas, este es uno de ellos y son un buen ejercicio para los lóbulos parietales. Los rompecabezas no se muestran fácilmente a través de la pantalla, por lo que tenemos traemos sopa de letras para que puedas hacer ejercicio mental durante el día de hoy. Puedes pensar que este parece ser muy simple pero, en realidad te va a sorprender. Para resolver este enigma, solo observa la sopa de letras que te proporcionamos, con letras aparentemente aleatorias e intente encontrar tu nombre. Este rompecabezas es definitivamente mucho más difícil de lo que la mayoría de la gente espera que sea, así que no te apresures. Mucha gente que hace este ejercicio tiende a sentirse bastante agitado, lo cual no es sorprendente porque las cosas que no nos son fáciles de entender tienden a molestarnos. Si eres capaz de resolver este test rápidamente y llegar a esta parte del texto, tienes inteligencia por encima del promedio. ¿Encontraste tu nombre? ¿No? Bueno, eso es porque este es un rompecabezas o sopa de letras complicado y las instrucciones fueron parte del truco. Se suponía que debías buscar tu nombre. La mayoría de las personas habrán pasado el tiempo buscando sus nombres de hecho, lo que también calienta tu cerebro y lo involucra mucho más de lo que vería la televisión. Hay todo tipo de rompecabezas que difieren en estilo y dificultad. Hay una especie de rompecabezas para cada tipo de persona. Hay rompecabezas reales en los que se recrea la imagen usando las piezas, el sudoku, que es un gran ejercicio para el cerebro, y enigmas entre muchos otros tipos. No dejes que tu cerebro pierda la forma y mántenlo activo al sumergirte en el mundo de los rompecabezas. La solución es buscar tu nombre. Si disfrutaste este ejercicio y quieres compartir algo de estimulación mental con tus amigos, recuerda presionar el botón compartir a través de tu red social favorita.